Furla de los de bancos 25 Caja Madrid Sin asesinar ni herir a nadie Un puto campeón 25 Caja Madrid Dura de los de bancos 5 Cajunado 4 Cajunado 5 Cajunado 5 Caja Madrid 5 Caja Madrid 6 Caja Madrid 4 Caja Madrid 1 Caja Madrid 5 Caja Madrid 6 Caja Madrid 6 Caja Madrid Lucas Adves ¡Gracias!